¡Suscríbete al canal! 787-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles aquí en su programa Vida, Sacramentos y Sociedad Que hemos estado transmitiendo Muchas gracias por recibirnos nuevamente Y pues aquí estamos para servirles con estos temas sobre los sacramentos Últimamente estamos tratando sobre el sacramento de la Eucaristía Y exponiendo todo lo referente a la teología de este sacramento tan importante en la Iglesia Del cual vive la Iglesia Del cual nos fortalece, es culmen de la vida cristiana ¿Cómo no vamos nosotros a apreciar este sacramento, verdad? Es siempre vida para nosotros, es algo que tiene sin duda una incidencia muy importante en la sociedad Dado el tema o el título de nuestro programa Los sacramentos tienen mucho que ver con la vida de los cristianos Con la fortaleza que nosotros tenemos El entusiasmo con el que vivimos nuestro testimonio de vida En medio de la sociedad en la que vivimos, verdad? Entonces el tratar estos temas pues es, me parece muy importante Y pues también nos aclara muchas cosas Sobre lo que debemos hacer y el comportamiento Que debemos nosotros tener ante los sacramentos Cómo aprovecharlos, cómo vivirlos, cómo sacar o aprovechar el fruto Que se nos ofrece Bueno, pues ahora que hemos estado tratando sobre la Eucaristía Quiero continuar con los puntos que estábamos tratando Referente especialmente a la veneración que todos le debemos a la Santísima Eucaristía Como un amor, un aprecio máximo al sacramento que es culmen Que es fuente de toda nuestra vida, verdad? Y así hemos explicado cómo pues si en él está presente nuestro Señor Jesucristo Cómo en él se ofrece en sacrificio por la salvación de todos Cómo por tanto debe ser bastante y justamente apreciado por todos los fieles Es un sacramento por tanto que la Iglesia misma nos manda a tener mucho aprecio Mucho poner todos de nuestra parte para cuidar Que se les respete, que se celebre debidamente Que se reciba con todas las disposiciones Y en fin, o sea, todo lo que se refiere a este sacramento Tan apreciado y tan querido por los fieles Verdaderamente todos nos unamos Y obedeciendo también las disposiciones de la Iglesia Lo tomemos y busquemos que entre todos los fieles haya un respeto Haya una adoración y haya un aprecio como es debido Bien, entonces habíamos dicho que precisamente respecto a esta máxima veneración Que merece este sacramento Lo primero es pues la participación de los fieles Segundo, recibirlo frecuentemente Y con devoción Y tercero, pues adorarlo Y adorar este sacramento Darle culto El culto con la máxima adoración Entonces estamos en ese segundo punto referente A recibirlo frecuentemente y con devoción Y habíamos dicho entonces En este sentido O respecto a esto Que hay que recibir Al recibir este sacramento Estamos recibiendo los frutos Que Cristo tiene preparados para nosotros Los frutos que Cristo ofrece Al haber instituido este sacramento Cuando Cristo instituyó este sacramento En la última cena Y cuando tomó el pan Cuando tomó el vino Y los ofreció como su mismo cuerpo Y como su misma sangre Él quiso entonces Significar con ello Y realizar con ello De manera sacramental Su sacrificio Su sacrificio único Para la salvación del mundo Entonces este sacrificio No hay que olvidar Que tiene pues Unos frutos muy especiales Hablábamos de Del doble aspecto Que tiene la Santa Misa Que es sacrificio Y a la vez es banquete Y como sacrificio Y como banquete Tiene pues esa connotación Muy especial De ofrecer Ofrecer El cuerpo Y la sangre de Cristo Como alimentos Para los fieles Es pues entonces Todo un banquete Así como todo un sacrificio De la entrega de Cristo También es todo un banquete Donde se participa Donde se participa Y se ofrece El mismo Cristo En su cuerpo Y en su sangre Que han sido ofrecidos En la Santa Misa Ofrecidos al Padre Por la salvación del mundo Sacrificado en el cuerpo Y derramada su sangre Entonces estos dos Por decir dos especies sacramentales Del mismo sacramento Que es la Eucaristía Ahora se ofrecen A los fieles Para que los comulguen Así pues entonces Al comulgarlos En la vez pasada Comentamos Sobre los frutos Que se reciben Y daba yo Una lista Más o menos amplia De los frutos De la Sagrada Comunión Que están en el número 1398 Del Catecismo De la Iglesia Católica Hoy quisiera tratar Con ustedes Hermanos y amigos Lo que también El mismo código En el canon 899 En el número 3 Señala La obligación Entonces Para que se den Estos frutos Y para que los fieles Los reciban Convenientemente Es necesario Una disposición Disponer La celebración Convenientemente Como es debido Ya en esto Nosotros sabemos Pues hay Muchas disposiciones De cómo se debe Confeccionar La Santa Misa Quién debe ser El ministro Qué se debe de hacer Para que la Santa Misa Este lista Para que se celebre Debidamente Con todas Las normas De la Iglesia Con todas Las disposiciones Para que vaya a ser Una celebración Válida Para que vaya a ser Una celebración Lícita Una celebración Digna Una celebración Que en verdad De todos los frutos Que los fieles Esperan ¿Verdad? Cuando los fieles Van a Misa Esperan pues Así como hablábamos De que vayan Bien preparados Que lleguen 15 minutos O un buen tiempo Para estar preparados Así como decíamos Que lleguen temprano Que desde su casa Incluso se hayan dispuesto Que vayan frecuentemente Hoy también Habría que decir Que hay que Ellos esperan Que la celebración Se realice De la manera Más conveniente O como lo Dispone la Iglesia Quizá ellos mismos Claro Ya habíamos dicho Que al participar Y al estar presentes Igual también Ellos van a colaborar Para que se realice Bien la Santa Misa Por lo pronto Cualquier fiel Que participa Ya propiamente En la Eucaristía Para que se confeccione Y para que se celebre Convenientemente Lo mínimo Que se le pide Al fiel Es pues Que esté atento Que esté en silencio Que colabore Con su atención Con sus respuestas Sobre todo Que esté ahí presente ¿Verdad? Que haga acto De presencia Para que activamente Participe En la Santísima Eucaristía ¿Verdad? Pero hay otras cosas Que otras personas Y otros fieles Se van a encargar De realizar Y que la Iglesia En sus cánones Señala Hablemos del ministro O de otros servicios Que se tienen que Tener en cuenta Para que la Santa Misa Se celebre Como es debido ¿Verdad? Entonces decía Por eso Se manda Que se disponga Y se Realicen Todas las cosas Que se tengan Que realizar Para que la Santa Misa Se lleve a cabo bien Entonces Hablemos por ejemplo Del lugar mismo ¿En qué lugar Se va a celebrar La Misa? ¿Es un templo? Bueno entonces El templo Debe estar limpio El templo Debe estar Limpio Hoy Con la pandemia Pero de todas maneras Siempre Pues bien ventilado Bien ventilado Este Y todo esto Con anticipación Bien previsto Con las flores Con todo lo que Implica La belleza El arte De la Santa Misa El mismo templo Claro Ya está Está bien dispuesto En relación A su construcción Y Pero En el momento Actual En el momento De la Santa Misa Debe haber pues Lo que ya decía Pues es la limpieza Las bancas Bien colocadas Que todo esté En orden Que el altar Tenga Su mantel Que La credencia O la mesita Donde se ponen Las cosas Para la Santa Misa Ya esté ahí Todo Bien dispuesto Para no estar Llevando las cosas A la mera hora Desde la sacristía O si Las ofrendas Se van a presentar En la hora Del ofertorio Tenerlas A la entrada Del templo En fin Que nadie Ande haciendo Las cosas Durante la misa Apenas colocando Las cosas ¿Verdad? Sino que todo Esté listo Para que Al momento En que empiece La Santa Misa Nadie se ande Moviendo Nadie se ande Yendo para un Ludo para otro Dando a entender Que las cosas No se hicieron Con tiempo ¿Verdad? El mismo sacerdote Tendrá que haber Preparado ciertas cosas Para no estar A la mera hora Haciendo cosas Que distraigan A los fieles La hoja De las intenciones Está en su lugar El libro El ordinario De la Santa Misa Ha colocado En su lugar Los acólitos En fin Todas las personas Están en sus lugares Y todo Bien Entonces ahí Decía En cuanto al lugar En cuanto a las cosas Que deben estar Bien dispuestas Pues es ahí Lo importante ¿Verdad? Igual también Las personas Pues los ministros Los cantores Todos los que van A participar En la Santa Misa También Realizando algún Ministerio O algún servicio Todo mundo Está pues En su lugar ¿Verdad? Entonces es Por tanto En cuanto al lugar Y a las cosas Que deben estar Bien dispuestas Todo eso Debe estar Ahí en su momento ¿Verdad? Referente entonces A los oficios Que se han de realizar Ya para la Santa Misa Claro El principal Por supuesto Es el ministro El ministro De la De la Santísima Eucaristía Es el sacerdote ¿Verdad? El sacerdote Ordenado Es el ministro El ministro capaz De confeccionar El sacramento De la Eucaristía ¿Verdad? Actuando En persona de Cristo En persona Cristi Es el sacerdote Debidamente Ordenado Válidamente Ordenado Es La persona Principal Que confeccionará La Santa Misa Lo que ya decía Todas las demás cosas Y los demás servicios Han de estar ahí Dispuestos ¿Qué pasa si no hay Un sacerdote Ordenado Válidamente? Claro que no vamos A tener la Eucaristía No tendremos Una Eucaristía Podrá ser entonces Una celebración De la palabra Estando ahí presente Un ministro Laico Debidamente Instituido O Un diácono Con el Primer grado Del sacramento Del orden Que Llevará a cabo Una celebración Si presidida Por él Pero No No A Eucaristía Sino una celebración De la palabra Una celebración Litúrgica Y lo mismo Pues también Un laico Que en ausencia Del sacerdote Celebrará Este Celebrará O Estará Llevando adelante Junto con toda La comunidad Una celebración De la palabra Verdad Y así Tenemos por tanto Que debe ser Un sacerdote Debidamente Válidamente Ordenado El que puede Confeccionar Y puede Poner Ante los fieles Todo lo que se Necesita Para que haya Una Eucaristía Para que haya Una santa misa De modo entonces Que Si no hay Un sacerdote Debidamente Ordenado Pues entonces No No habrá Santa misa Ya lo había dicho No habrá Santa misa Así que el sacerdote Debidamente Ordenado Estamos hablando De sacerdote No De clérigo O ministro Simplemente Si no debe De ser sacerdote Sacerdote Solamente son El presbítero Y el obispo Ellos fueron Ordenados Uno Con el segundo Grado del sacramento Del orden Y el otro Con el tercer Grado Que es el obispo Se necesita Ser sacerdote 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 Es aquel Que puede Ofrecer El sacrificio El diácono Que es el primer Grado Del sacramento Del orden No puede Ofrecer El sacrificio La ordenación Que se le dio Es una ordenación En orden Al ministerio Para que Asista A la santa Misa Para que Ayude Al presbítero Para que Ayude Al obispo En la confección De la santa Misa Tiene su Participación Específica Puede Proclamar El evangelio Puede Predicar Y algunas Otras partes También El mismo Motivar A la A los Fieles Pero No Es quien Ofrece El sacrificio Porque No es Sacerdote El diácono No es Sacerdote Es clérigo Los clérigos En la iglesia Son tres El diácono El presbítero Y el obispo Los tres Son clérigos Desde el punto De vista Del estado Clerical Como ministros Ordenados Al servicio De los fieles Al servicio De la iglesia Pero sacerdotes Solamente son dos El presbítero Y el obispo ¿Verdad? Bueno entonces Aquella persona Que se llama O es sacerdote Ordenado Con el segundo grado Del sacramento Del orden O el tercer grado Que sería el obispo Son los únicos Que pueden Oficiar O confeccionar El sacrificio De la santa Bisa Así pues El sacerdote Ordenado También se requiere Que tenga Las debidas licencias Que tenga Las debidas licencias Ministeriales Por parte del obispo Es decir Si es sacerdote Pero También debe tener Las licencias Ministeriales Por parte del obispo Quiere decir entonces Que todos los obispos En sus diócesis Son quienes Aunque sean Sacerdotes Ordenados Los que tienen En su diócesis Son quienes Deben de darles Las licencias Para que puedan Celebrar la santa misa Por eso cuando Un obispo Llega a su diócesis Lo primero que hace Es Ya una vez Recibido el cargo De obispo Darles las licencias A todos sus sacerdotes Y esas licencias Ministeriales Son pues Tanto Especialmente Para confesar Para oír En confesión De los fieles Como para también Para celebrar Todos los sacramentos Pero especialmente Celebrar El sacramento De la eucaristía O el sacrificio De la santa misa Y estas licencias Entonces Suponen que El obispo Pues Ordinariamente Tiene muy bien Tiene muy bien Información Y consideración De quienes Son esos sacerdotes A los que Le está dando Las licencias Ministeriales Los conoce Sabe que son Sacerdotes Ordenados Ya sea que Vienen de otras Diócesis O son de otras Congregaciones Religiosas Pero que se Encuentran En la diócesis Y tienen Y el mismo Les va a renovar El permiso Para ejercer El ministerio Sacerdotal Dentro de su Diócesis O la diócesis A su cargo Es decir Como sucesor De los apóstoles Los obispos Son quienes Tienen la potestad Plena De Cristo Nuestro Señor Para los ministerios Especialmente Los ministerios Ordenados De modo que Todo sacerdote Que va a realizar Su ministerio En una parroquia O en una En una escuela O en algún lugar Deberá siempre Siempre De estar Avalado Su ministerio Por parte Del obispo De manera que Por eso Cuando un sacerdote No tiene licencias Ministeriales Claro que No puede ejercer Ese ministerio En la diócesis No puede confesar No puede celebrar Los sacramentos Si no tiene Las licencias Ministeriales Del obispo Si llega Un sacerdote De los padres Jesuitas Por ejemplo Llega como Un sacerdote Que apenas Va a empezar Su ministerio Dentro de su Comunidad Como jesuitas Pero también Va a tener Algún cargo O alguna Va a celebrar Misas El superior De los jesuitas Debe de presentar La solicitud De licencias Ministeriales Al obispo Acerca de este Nuevo sacerdote O de este sacerdote Que va a empezar A ejercer Como jesuita Dentro de la diócesis Y así como De ello Hablamos también De otras congregaciones O de los mismos Dioses sanos Sacerdotes Dioses sanos Que vienen De otras diócesis Para ejercer Alguna santa misa Para celebrar Alguna santa misa Deben de tener Sus licencias Ministeriales De sus obispos O de la diócesis Donde son Y si van A celebrar Una santa misa Deben presentar Esas licencias Para que entonces Sepamos que Ese sacerdote Y conste Que si tiene Licencias De su obispo Y ya para celebrar Aquí en esta Otra diócesis Simplemente El rector Del templo O el párroco Este de acuerdo Que celebre la misa Porque ya presentó Y enseñó Sus licencias Y cuando no hay esto Pues el sacerote Aquel sacerote Aunque sea sacerote Ordenado No puede celebrar La santa misa No puede confesar Porque no tiene Sus licencias O no se las ha dado Su obispo Donde él está No las ha renovado No consta Que las tenga Renovadas O aquí En nuestra diócesis Por alguna razón El obispo El señor obispo El señor arzobispo No le ha dado Esas licencias Entonces ahí Debemos siempre Tener mucho cuidado Pero lo estoy diciendo Para que veamos Pues que la santa misa No cualquier sacerdote O no cualquier persona Lo puede celebrar O lo puede confeccionar Debe ser un sacerote Que tenga Licencias ministeriales Y estas licencias Pues siempre se dan Por escrito ¿Verdad? Nosotros todos los sacerotes Tenemos nuestras licencias Ministeriales Refrendadas Por el obispado Por el señor arzobispo Firmadas por él Para poder ejercer El ministerio Si no las tuviésemos No podemos ejercer No podemos Incluso debemos Negarnos Para celebrar Cualquier cosa Si no las tenemos Las licencias No podemos Engañar a los fieles Sobre una cosa Que no tenemos Sobre un ministerio O una Una licencia Que no tenemos Cuando si nos prestamos Porque si tenemos Licencias Nos piden una santa misa Nos piden una celebración Accedemos Porque si tenemos Licencias Siempre de acuerdo A las normas De la iglesia En los tiempos Y lugares Que también la iglesia Nos señala Y nos permite ¿Verdad? Bueno Entonces así Se trata de un sacerdote Válidamente ordenado Legítimamente también Dispuesto para que O con licencias Para que pueda ejercer Luego Tenemos entonces Que este sacerdote Que va a celebrar El sacrificio El santísimo sacrificio De la misa También debe cumplir Con todos los ritos Con todas las disposiciones Que manda la iglesia De modo que Pues Si es sacerdote Válidamente ordenado Si tiene legitimidad Porque tienen Las licencias Ministeriales Y Pero No basta con eso También debe de él Ceñirse A las normas Que la iglesia pone Y dispone Para que se celebre La santa misa Los ritos ¿Verdad? Por ejemplo Pues ¿Cómo va a celebrar La santa misa? ¿A qué cosas Y qué actitudes Y comportamientos Y Ritos Movimientos Etcétera Actitudes Que debe tener El sacerdote Cuando empieza O cuando va a celebrar La santa misa ¿Verdad? Es decir No se puede celebrar La misa Al arbitrio Del sacerdote Saliéndose De las normas Que se deben De tener en cuenta Por eso Nosotros hermanos Cuando vamos A la santa misa Generalmente Vamos a tener Que las Acciones Que realiza El sacerdote Son las mismas Siempre Empieza En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Luego da El saludo A la gente Luego continúa La invitación Al arrepentimiento Se dicen Oraciones Y opciones Que tiene El mismo libro Del mismo Misal Pero Que redundan Con el mismo Objetivo El mismo fin Que se tiene En ese momento Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece En la zona Más confortable Rodeado De la naturaleza Y de mayor Plusvalía En León Terrenos En Comanjilla Con vista Directa A la presa De 200 metros Cuadrados Precio De 135 mil De contado O a 3 pagos Escrituración Inmediata Con servicios Entrega inmediata De tu terreno A 3 minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con barda Y malla perimetral Caseta de vigilancia Con videovigilancia Y circuito cerrado Entrada de acceso Automatizado Paisajes Y vistas panorámicas A 100 metros De la presa Facilidades de pago Hasta 100 meses Promoción de pago De contado riguroso Del 7% de descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta el 30 de enero Del 2022 Informes al teléfono 477-143-4479 Ferbal Liderazgo inmobiliario La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 de la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Les preguntamos a algunas personas Algunas palabras Referentes a la iglesia ¿Quieres saber Cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes Que es un sacerdote? Sí ¿Qué? El padre Chevo El padre Chevo ¿Tú sabes Quien es el nuncio apostólico? No ¿Tú sabes Lo que es un sacerdote? Bueno pues Un sacerdote Es el que da la misa En un templo El que te explica Que es lo que sucede Con su religión ¿Tú sabes Que es la vida consagrada? Pues la vida consagrada Es el que está consagrado A Dios ¿Tú sabes Lo que es un papa? Sí Es Bueno según yo El líder de la iglesia católica ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Sí ¿Un padre? ¿Tú sabes Que es un decano? No ¿Qué es una parroquia? Pues sí Es la casa del señor ¿No? Que es una iglesia ¿Tú sabes Que es un obispo? Un obispo Es el encargado De nuestra diócesis ¿Quieres saber más Sobre estos conceptos? No te pierdas Nuestras Píderas del Iglesias Una producción más De Arquidiócesis de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Ya regresamos Bien Decíamos hace unos momentos La forma como debe celebrarse la Santa Misa No andaremos mucho en esto Pero Pero sí Deja Aclarar Que la Santa Misa Se rige por normas Por disposiciones de la iglesia De modo que todo sacerdote Que Que la va a celebrar Ha de ceñirse a ellas ¿Verdad? Y seamos así Desde el mismo momento En que empieza la Santa Misa Y las formas como se va Se van Haciendo uno Un acto tras otro Todos ellos Siempre tienen Un orden Tienen un orden Y unas posibilidades A las que ha de ceñirse El sacerdote ¿Verdad? El saludo puede ser De unas cinco o seis formas Incluso distintas Pero que tienen Ya vienen normadas Ya vienen dispuestas En el mismo misal Lo mismo las opciones Que tiene el acto penitencial Pero es obligatorio Hacer el acto penitencial ¿No? O la misma oración colecta Es obligatorio decirlo Las lecturas La forma como se han de leer Todo eso ya viene dispuesto ¿Verdad? Así que lo que le corresponde Al sacerdote Por supuesto Es Confeccionar Y celebrar la Santa Misa Y ser el moderador De todas las acciones Que se realicen Estar al pendiente De que ni una sola Se omita De las que son obligatorias Y A estar pues Al pendiente De que se celebre La Santa Misa Porque es su responsabilidad Que se cumpla Con todo lo que se necesita Y se debe de tener Para que sea Una celebración válida Para que sea Una celebración lícita Y así como él Realice lo que a él Le corresponde También esté al pendiente De que todas las demás cosas Que van a realizar Otros ministros Se realicen debidamente ¿Verdad? No dejar pasar Incluso en lo que se refiere Al lugar mismo Y al tiempo En que se debe de tener La Santa Misa Todas estas son normas De la iglesia ¿Verdad? Por ejemplo El lugar Ya señalaba yo Pues que sea un templo De todas maneras Esto es obligación Del sacerdote Que si se va a celebrar La Santa Misa Sea un lugar sagrado Que no sea un lugar Que la iglesia No permite O Si la iglesia Permite que sea otro lugar Que él mismo Tenga en cuenta Las normas de la iglesia Las normas diosesanas Y las disposiciones Del obispo Donde si se va a poder Celebrar la misa Y donde no se puede celebrar ¿Verdad? Por ejemplo Cuando los fieles Llegan y dicen Pues celébreme la misa En un salón de fiestas Ya hemos comentado Máxime Si se trata De un matrimonio No solamente Por ser la Santa Misa Que debe ser En un lugar sagrado Sino porque El mismo matrimonio No se puede celebrar En un salón de fiestas Porque debe ser En un lugar público Que es precisamente Un templo Pero Tratándose Simplemente De la Santa Misa Igual Tampoco se podrá celebrar En un salón de fiestas En un lugar De Diversiones Donde hay Borracheras Donde hay Ciertos comportamientos Vergonzosos Pues menos Se puede celebrar La Santa Misa Y la iglesia Dice Que la Santa Misa Se celebrará Pues en un lugar Digno Cuando no se tiene Un templo Cuando no se tiene Un lugar sagrado Pero hay necesidad De celebrar La Santa Misa Por ejemplo En lugares Donde todavía No hay templo Pero son colonias Que necesitan La Santa Misa Las mismas normas De la iglesia Dirán Que sea un lugar Digno Si abre De ser una cochera La casa De una familia Puede ser Quizá ahí también O en un salón Que se ocupa Para diversas Actividades No precisamente Lo que decía Ahorita Para diversiones Malsanas Y así Para que los fieles No se confundan Pero si Un lugar digno Aunque no sea Un lugar sagrado Pero si un lugar Digno Y así Las normas mismas De la iglesia Van a señalar Que la Santa Misa Se debe celebrar En un lugar sagrado Y el lugar sagrado Por excelencia Pues es el templo Es la iglesia Consagrada Por el obispo Al menos Bendecida Provisionalmente Por algún sacerdote Por un ministro Ordenado Donde se va A celebrar La Santa Misa Donde está Todo dispuesto Construido De tal manera Que ahí se pueda celebrar Hay un altar Hay una sede Hay un Todo un lugar Donde se puede celebrar La Santa Misa Con un orden Y con una construcción Bien destinada Para la celebración De la Santa Misa Entonces Un lugar sagrado Y luego El tiempo Cuando se puede celebrar La Santa Misa Y ahí entonces Las mismas normas De la iglesia Dirán Que la Santa Misa Pues debe celebrarse En un horario Bien dispuesto Donde los fieles Puedan acudir No en horarios En los que los fieles No pueden Vamos a suponer Que alguien quiera Poner la misa A las cuatro de la mañana O a las tres de la mañana Cuando nadie va a ir Pues no es Entonces La norma De la iglesia Dirá Que sea Un tiempo En el cual Los fieles Verdaderamente Puedan participar Y tengamos La mayor afluencia De fieles Esos horarios Donde es más conveniente Así que de diario Puede celebrarse La Santa Misa En horarios convenientes Especialmente Se dirá Los domingos Los domingos Es cuando Es obligatorio Que en un templo Este abierto Al culto En un horario Mínimo Una misa En ese templo Al menos los domingos Si toda la semana No se puede celebrar La misa Pues por lo menos Los domingos En ese templo Si no es parroquia Ya alguna excepción Tendrá que por falta De sacerdotes Pues no se va a poder Celebrar la Santa Misa En ese templo Pero Generalmente Y de manera obligatoria Serán por lo menos Los domingos Y en horarios Que los fieles Puedan participar Hay otras fechas Donde se manda Que se celebre La Santa Misa Las fiestas Los días de precepto Igual también Es cuando el sacerdote Tendrá que Es obligatorio Que celebre La Santa Misa Y obligatorio De acuerdo a los normas De la iglesia Este Que no se ponga Una fiesta No se celebre Una misa O se celebre Una misa Con carácter De fiesta En este día Si es obligatorio Celebrarla Por ejemplo La fiesta De San José El 19 de marzo Y no otra celebración El sacerdote Debe de respetar Esa norma De que No debe haber Otra celebración Sino la de San José El 19 de marzo Que cae Por ejemplo En martes Caería por ejemplo En martes Entonces Esa es la misa Que tiene obligaciones El sacerdote celebrar Si a él Se le ocurriera Por alguna razón Personal Más bien Celebrar otra misa Por otra circunstancia En una misa Que se yo Votiva Votiva De la Santísima Virgen O de O de algún Otro santo Ahí No estaría permitido Porque es obligatorio Porque es Solemnidad De San José Y debe No es opcional Debe celebrar La misa La Santa Misa La fiesta La solemnidad De San José Y así como doy Ese ejemplo Otras fiestas Que caen Entre semanas Es obligatorio Celebrarlas Y así el sacerdote Que va a celebrar La Santa Misa No tiene opción De celebrar Por otras Las mismas normas De la iglesia Nos dirán Que O permitirán Que si va a haber Una misa Ezequial De cuerpo presente También Ya está Confeccionado Si si se va a poder Celebrar O no se va a poder Celebrar Misa de cuerpo presente Por ejemplo En la solemnidad De San José Entonces todo eso El sacerdote Debe tenerlo Muy en cuenta Muy presente Lugar Tiempo Y ya decía yo También ya Las cosas Y las formas Que debe de observar El sacerdote Cuando se trata De estar ya Celebrando La Santa Misa ¿Verdad? Decía yo Todas las partes De las que se compone La Santa Misa El sacerdote Debe celebrarlas De acuerdo Al misal Como lo va señalando Y las opciones Que le va dando Esto entonces Esto entonces Sin ahondar más Es una norma Muy importante Para que el sacerdote Confeccione Como es debido A la Santa Misa De principio A fin En qué momentos Pueden permitirse Los avisos En qué momentos No se pueden permitir Y no debe haber avisos En qué momentos Se puede tener Alguna opción Todo eso Las mismas rúbricas Las mismas normas En el misal Se van señalando ¿Verdad? Bueno Así pues En lo que toca Al sacerdote Esto es lo que Podríamos decir ¿Qué otra cosa Sobre el ministro? El ministro Ha de tener también La intención De la Santa Misa Expresarla A los fieles ¿Qué intención Se va a tener Durante la Santa Misa? ¿Verdad? ¿A qué intención Se aplica? Cuando no hay Intenciones De los fieles No presentaron Ninguna intención Que ellos ofrecen Y piden Y por la cual También dieron Una ofrenda Una ofrenda Entonces El sacerdote Él puede aplicarlas Incluso sin mencionarlas Con una intención Personal Las intenciones De la Santa Misa Pueden ser Por una intención Personal Que tiene el sacerdote Y él se la reserva Como también Puede aplicarlas Por las intenciones Que los fieles Le hayan ofrecido O le hayan solicitado Intenciones Por difuntos Intenciones Por personas vivas Intenciones Mucho Muy variadas Siempre Legítimas Siempre lícitas A los ojos De la iglesia Entonces Así como La intención Misma De los que Se están casando El matrimonio La intención De una quinceañera O las primeras Comuniones O la intención Particular Por la cual Se está celebrando Pero igual Cuando no hay Ninguna ceremonia O alguna Alguna Este Sacramento O sacramental Que se esté realizando Durante la Santa Misa Simplemente Serán Intenciones Que el sacerdote Puede aplicar Esto De una sana tradición Que la iglesia Siempre ha tenido Como es el celebrante Principal Es el ministro De la Santísima Eucaristía Él Cuando está celebrando La Santa Misa Está aplicando Intenciones Y él Puede aplicarlas Aplicarlas Para una Para que Cristo Nuestro Señor Que es Quien se ofrece Al Padre Y A quien toda La iglesia Representada En aquellos files Que están en la Santa Misa Todos van a aplicar Aquella Santa Aquella Misa Por la intención Que ya se ha ofrecido Volvemos enseguida Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad ¡Suscríbete al canal! Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies. Chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Eso es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Durante más de 15 años, Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu Semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org. Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico del arquidiócesis de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Continuamos. Estaba diciendo acerca de lo que el sacerdote debe tener en cuenta cuando se trata de celebrar la Santa Misa. La intención principal, indudablemente, es unirnos al sacrificio de Cristo. Esa es la intención principal, esa nunca puede faltar. De hecho, el sacerdote cuando está celebrando la Santa Misa debe estar concentrado en esa intención, ¿verdad? E invitar a todos los fieles a que todos nos concentremos en la intención de la salvación del mundo por el sacrificio de Cristo. Toda esa voluntad que él tiene de la conversión de los pecadores, de alcanzar a todas las almas para que se salven, pues digamos que esa es la intención que nunca puede faltar porque es la intención misma de Cristo. Pero cuando se trata de los frutos que Cristo ofrece a todos, los frutos de su sacrificio para que todos nos salvemos, esos frutos alcanzan y se derraman gracias abundantísimas para que todos los fieles, de acuerdo a la intención que tienen dentro de la Santa Misa, puedan obtener lo que están pidiendo. Bueno, ahí yo comentaba pues acerca de los frutos, ¿verdad? Que de por sí la Sagrada Comunión tiene. Pero aquí nos estamos refiriendo entonces a todas esas intenciones, tanto que tiene el sacerdote como tienen los fieles, ¿verdad? Son intenciones particulares con las cuales nos presentamos a la Santa Misa. El celebrante principal o el... Todos somos celebrantes en la Santa Misa porque todos somos sacerdotes y todos nos ofrecemos en sacrificio con Cristo al Padre Celestial, ¿verdad? Y así, entre todos, el que junta y reúne todas las intenciones de los fieles es el sacerdote, ¿verdad? De manera que cuando nosotros le queremos hacer notar a él qué intención tenemos, entonces se la decimos a través de la notaría, anotamos la intención y él se le da una lista de intenciones para que aquellas personas que quieren no solamente participar con su intención particular en silencio, sino que todos los fieles la tengan en cuenta, especialmente el sacerdote, por eso se nombra en la Santa Misa. Entonces abarca mucho, es que la riqueza de la intención de Cristo y de su sacrificio es muy grande. Él se ofrece al Padre por la salvación de todos y él se ofrece también por todas esas intenciones que todos tenemos. La salud de un enfermo, la salvación de un difunto, el eterno descanso de un difunto, la solución de un problema, la unión de una familia, el éxito de un trabajo pastoral, no sé, tantas intenciones que tenemos los fieles, ¿verdad? Entonces ahí, por eso el sacerdote puede conjuntar todas esas intenciones que algunos fieles han querido presentar y nombrarlas en la Santa Misa. Esto, aparte de las intenciones personales que él tiene, que otras personas le han comunicado, pero que no se van a mencionar en la Santa Misa. Entonces él puede reservarse esas intenciones y tenerlas también muy presentes. Y aparte de las intenciones que tenga el sacerdote, también los fieles pueden tener sus intenciones reservadas en sus corazones y que Cristo nuestro Señor las va a tener muy presentes, ¿verdad? De modo entonces que por eso el sacerdote se reservará, pero también los fieles pueden reservarse algunas intenciones y al presentarse a la Santa Misa también serán tan válidas como las que se dijeron en público y que mencionó el sacerdote, las intenciones que cada persona tenga personalmente para sí mismo, para otras personas, para la diócesis, para el mundo, para el Papa, para la iglesia en general, para el país, etcétera, etcétera. Entonces fíjense, hermanos, cómo es tan rica la Santa Misa y cómo sus frutos son tan variadísimos, tan grandes y tan excelentes, tan esperados por todos los fieles, ¿verdad? Bueno, entonces ahí por eso insisto, ¿no? Nada más que el sacerdote, sí, él que es quien está en persona a Cristo y ofreciendo el sacrificio, sí se destaca y la iglesia le señala que puede tener, tiene la facultad de aplicar la Santa Misa por cualquier intención, por vivos o por difuntos, ¿verdad? Y ahí por eso él entonces asume esas intenciones y las aplica en la Santa Misa. Repito, pero los fieles también, como sacerdotes de un sacercio común, pueden estar aplicando sus propias intenciones particulares en el ofrecimiento de sus propias personas, de sus propias almas, de su propia vida, en unión con el sacerdote cabeza que está en la Santa Misa para unirse con Cristo, al sacrificio de Cristo. Bueno, esto lo digo pues y lo decía referente a que por eso cuando el sacerdote celebra una Santa Misa y se le presentan intenciones, la iglesia ha tenido últimamente la práctica de más bien conjuntar las intenciones de todos, ¿verdad? Es decir, se llaman intenciones comunes. Antes se tenía mucho la práctica de intenciones particulares para una misa particular. Ahí cuando un sacerdote pues acepta que le presenten una intención de una misa particular por un, por ejemplo, por un difunto, algunos difuntos, dependerá mucho de que este sacerdote pueda celebrar esa Santa Misa particular. Ahí hay condiciones importantes. Por ejemplo, hay personas que quieren que se le celebre una Santa Misa por un difunto, pero nada más van a ir dos personas. Nada más van a estar tres personas en la Santa Misa. Entonces el Padre tiene todo el derecho de decirle, a ver, ¿cuántas personas van a venir? O nada más vamos a venir dos personas. Hermanos, no me hagan celebrar más misas de las que yo puedo. Porque el mismo código señala que un sacerdote no puede celebrar más de una misa. Entonces cuando el sacerdote tiene dos misas, porque es el padre de un templo, ya con esas dos misas está suficiente. Si va a celebrar una tercera misa, bueno, se tiene que, normas que señalan, si va a celebrar una tercera misa tendrá que haber una justificación. A lo mejor es una misa por un difunto. A lo mejor es una misa especial, a lo mejor de una boda, ¿verdad? O de una celebración sacramental importante. Pero cuando se trata de una intención que se puede poner en común con otras intenciones, por ejemplo, por difuntos o por vivos, las personas, los fieles, debemos ser comprensivos de que no podemos ni mucho menos enojarnos, ni exigir, ni enojarnos con el Padre porque no nos quiere celebrar una celebración particular. Por una intención que se puede unir a las de otros, ¿verdad? Entonces, a veces hay una cierta, pues puede ser como injusticia, y a lo mejor hasta crítica que no es justa a un sacerdote cuando se niega, justamente porque ya tiene varias misas, ya tiene varias misas, entonces es mejor irnos ajustando a la práctica actual, mejor de tener intenciones comunes, ¿verdad? Bueno, decía, se respeta de todas maneras cuando hay personas que insisten que sí sea particular, bueno, se respeta, y si el sacerdote puede, se podrá celebrar esa santa misa, se solicita legítimamente, y el mismo sacerdote, si de veras nada más va a celebrar una misa, pero por ser una misa muy especial la que le están pidiendo, bueno, a lo mejor podrá hacerlo, ¿verdad? Esto depende mucho, pues, también de la cordialidad, de la intención, y de las intenciones que las personas le expresen al sacerdote, ¿verdad? Todos los demás habremos de comprender la agenda cargada, pero más, sobre todo, que la iglesia le pide al sacerdote que no celebre tanta misa por el cuidado también de su persona, por el cuidado de su salud, y aparte por su misma espiritualidad, ¿verdad? Sacerdote que no celebre tantísimas misas, que al rato luego se le va haciendo rutina, y en lugar de hacerle bien, pues, le hace un cierto, no daño, pero sí un cierto peligro para su misma espiritualidad, ¿verdad? Celebrar tanta misa y a la carrera, y solamente, pues, por satisfacer que las personas quieren una misa y otra misa y otra misa, como a veces pasa que queremos que la Santa Misa se celebre en las calles. El Día de San Judas Tadeo, por ejemplo, todo el mundo quisiera una misa en sus casas, ¿verdad? y como en una colonia hay 50 personas que tienen la pintura de San Judas Tadeo afuera de su casa y quieren que el padre, el párroco vaya a todas esas 50 misas en un solo día. Bueno, estoy exagerando, 50 misas, ¿verdad? Pero sí son muchas las personas que quisieran la misa allá afuera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ha habido pleitos tremendos, problemas graves con el sacerdote, porque no quiso celebrar la Santa Misa cuando eran 15, 10, 8, 7 personas, 5 personas que querían la Santa Misa, 5 misas más, aparte de las 2 o 3 que ya tienen la parroquia, ¿no? Entonces, es a veces incomprensible, falta de comprensión, que solo porque tenemos la pintura de San Judas Tadeo o tenemos una imagen ahí en la colonia, ya nada más por eso queremos una Santa Misa, ¿no? Bien, entonces, a veces los fieles han de comprender, pues se puede rezar el Santo Rosario, tener la fiesta, van a llevar banda, van a llevar, tronar cohetes, van a haber una gran comida, bueno, se puede hacer eso, se reza el Santo Rosario con toda la gente, no precisamente una Santa Misa, vamos a la Santa Misa del Templo, damos gracias ahí porque la devoción es muy grande a San Judas, ponemos la intención por el sector o la colonia o la familia que quiere celebrar y dar gracias y se regresan todos ahí a la colonia para tener un acto, por lo menos diría yo un Santo Rosario y reunir a toda la gente, ¿no? Esto lo digo, ¿verdad? Porque sí a veces es muy duro para un solo sacerdote en una colonia donde todo mundo quiere la Santa Misa, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe o de San Judas Tadeo, ¿no? Hay normas de incluso no tantas misas el cedrote, nada más puede celebrar una más pero que esté muy bien justificada. Ya cuando son dos o tres misas que se tienen que celebrar en el templo, pues es por alguna grave necesidad que se tiene, pero todavía más querer que en todas las colonias se celebre, la verdad, es un poco difícil, ¿verdad? Bueno, esto dicho acerca de, pues, cosas que suceden y que debemos nosotros tener mucha comprensión, ¿verdad? No enojarnos, no enojarnos. Las cosas se piden razonablemente. Si el sacerdote contestó, dio sus razones, pues hay que respetar. Si habrá otro sacerdote que sí puede, bueno, pues entonces se solicita el permiso al mismo párroco para que aquel sacerdote que va de visita y que se está solicitando para que celebre en la calle o en algún salón grande, pues siempre el permiso del párroco, ¿verdad? Siempre el permiso del párroco. ¿Por qué? Porque es el encargado de esa comunidad, de ese territorio que le corresponde y se debe de solicitar su permiso, ¿verdad? Bueno, entonces, pues como ven, son cosas que redundan en el respeto que requiere la Santa Misa. Quiero comentar alguna cosa más. Miren, a veces que en unos sectores de nuestras parroquias pues celebramos la Santa Misa por ahí en la calle o en alguna cochera o en todo, pero todo eso se justifica porque se trata de un espíritu misionero, ¿verdad? No, no es la petición particular de aquella familia, sino es el mismo sacerdote que quiere hacerse cercano en ese sector porque es un sector un poco lejano y para que la gente se reúna y tengamos alguna, algún, nos reunamos en torno a la Eucaristía para vivir nuestra fe es lo que muchas veces justifica, es una acción pastoral, ir en busca de la gente, reunirla en torno a la Eucaristía, aprovechar la Eucaristía o la hora santa que se pueda tener para que los fieles se reúnan a hacer oración y tener algún tema, alguna catequesis, todo esto justifica muchas veces la Santa Misa en lugares que no son sagrados pero que son lugares dignos donde se puede celebrar la Santa Misa. Decía, lo que a veces sucede desgraciadamente que en lugares como estos pudiera suceder que hay mucha pasada de carros o mucha gente está pasando por ahí y ni siquiera se persignan, ni siquiera se arrodillan, entonces sí es triste que quienes escogemos los lugares tengamos cuidado de que sean lugares un poquito donde no se dé o no se preste para la pasadera de gente o para muchas como irreverencias a la Santísima Eucaristía, ¿verdad? No sé, a veces personas que pasan en bicicleta o con el radio bien fuerte, ¿no? O gentes que con todo derecho a lo mejor en plena calle ya sabemos que ahí enfrente les gusta estar gritando muy fuerte ya llegó fulano, ya llegó sultano, entonces estamos en plena misa pero aquellas personas están gritando a lo mejor con todo derecho, ¿verdad? Pero es donde tenemos que pensar que no es el lugar adecuado para celebrarse la Santa Misa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquella cuadra o aquella calle están acostumbrados a, no digo desorden, sino a muchas cosas que son lícitas para ellos hasta poner la música bien fuerte y si están en Santa Misa pues yo no le voy a bajar a mi música porque yo estoy descansando en este momento y no quiero que me molesten o que me pidan que le baje, ¿verdad? Bien, son cosas pues, ¿verdad? que en el ambiente católico sí nos gustaría que aquella persona le bajara el volumen, pero pues si no quiere porque no tiene fe o por alguna razón pues tenemos que también respetar y mejor buscar otro lugar, ¿verdad? bueno, esto lo digo pues porque sí a veces se da que estamos sí cerca de los fieles, sí se confecciona la Santa Misa, pero luego a veces no se está en el lugar adecuado y lo mismo el lugar no se va a prestar para que haya silencio, para que haya lo importante, lo necesario para la Santa Misa. y esto lo digo incluso para los mismos vasos sagrados o las cosas que se preparan para la Santa Misa, hay personas que preparan muy bien la Santa Misa, el altar bonito, pero hay veces que no está muy bien confeccionado el lugar o las mismas imágenes y da pesar porque se trata de un acto tan grande que debiese de ser lo mejor para la Santa Misa. Bueno, entonces esto referente le decía en cuanto al sacerdote y a lo que se debe de hacer para confeccionar lo mejor posible la Santa Misa. Próximo programa, ya se nos ha terminado el tiempo, trataremos un poquito más acerca de aquellas cosas tristes que pasan cuando no es un verdadero sacerdote, cuando no hay, no es la persona indicada que tenemos que hacer, ¿verdad? En fin, pues hay muchas cosas que comentar, pero creo que hoy nos hemos detenido un poquito más en esto en cuanto al ministro y todas aquellas cosas que se requieren para la Santa Misa. Muchas gracias a todos, muchas gracias por recibirnos, gracias por su atención, gracias por seguir con nuestro programa. Disculpen si alguna falla tenemos, pero todo esto lo estamos haciendo con el corazón, bien dispuesto a ayudar, a colaborar para que todos cada vez tengamos más formación, la mejor también información sobre estas cosas tan importantes de nuestros sacramentos, los sacramentos de la iglesia. A todos, muchas gracias y a la próxima. Aquí termina este tu programa, vida, sacramentos y sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima. Hasta la próxima.